Muy buenas chavales, yo soy Friki y hoy vamos a probar el último juego de Dragon Ball, el Kakarot. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado, así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bueno, antes de nada comentaros que ya he estado jugando, ¿vale? He llegado al combate de Raditz, hay que reventar a Raditz, entonces voy a continuar desde ahí. Bueno, he puesto las voces en inglés porque sí, ya sé que los más frikis diréis que tiene que ser en japonés y demás, pero el japonés mío está muy oxidado, entonces mira, así mejoro mi inglés. Bueno, lo que os decía, llegados a este punto, hay un problema, y es que si vamos sin más a luchar contra Raditz, nos va a reventar, pero vamos, cosa mala. Entonces, primero hay que hacer misiones secundarias para subir de nivel, etc. Y es lo que voy a hacer antes de ir a por él. Ahí está Raditz, así que no me voy para allá. Vamos a buscar misiones secundarias. Si habéis jugado el juego, estaréis conmigo en que no se puede ir directamente a saco. Primero hay que crecer. Tenemos que crecer. Cogemos estos orbes, que de momento creo que no puedo hacer uso de ellos, pero más adelante sí que me vendrán bien. A ver si hay aquí una misión secundaria o algo. A ver. A ver qué me cuenta este buen señor. No puede ser, ¿ocho? Son Goku. ¿Eres tú? Claro que soy yo ahí mismo. Son Goku. Me alegro mucho de verte. Yo también. ¿Qué haces aquí? Voy a ir a una pista. Hay robots casando estragos por la zona, he venido a detenerlos. ¿Así? ¿Es que te apetece pelear? En realidad, odio luchar. Estos robots son un ejército de general, ¿red? Bueno, que sí. Que hay que reventar a unos robots. Que no me cuentes tampoco tu vida. Sí. ¡A por los robots! Con eso sí que podré. Creo yo. Que tenéis mucha labia, muchachos. Que vamos a por los robots y ya está. Venga. Va, venga. Marcado en el mapa, vale. Pues mire el mapa y voy para allá. Este juego os recomiendo jugar con mando, ¿eh? Yo estoy jugando con mando. Con el mando del Xbox. Y con el teclado y ratón esto... Uf, es muy complicado. A ver si van a estar los robots ahí, ¿y tú? Sí que están ahí. Es la marca de los robots esto. Hola, robancitas. Bip, bob. Buen guión, nos han puesto. Leña. Buen guión. A ver, que ya no me acuerdo de los controles, tío. Hace ya tiempo que he jugado. ¿Dónde se hacía el Kamehameha? Y, vale. ¿Qué te pasa, Goku? ¿Qué te pasa? ¿Un corte de digestión o qué? Mira, que este ya está, ¿no? Pues ya está. Vamos a recuperar un poquito el Ki. Uy. A ver si me dejan. Cargar el Ki. Vale. ¿Cuántos robots quedan? Kamehameha-meha. Kamehameha. Queda solo esto, ¿no? ¿O qué? ¿Qué? Oye, tú. ¿Te quieres morir ya? Vale, gracias. Pues ya le he reventado. Qué gran entretenimiento. Será mejor que vuelva con otro para que me dé alguna recompensita. Ah, si viene solo. Pues genial. Verduras. Verduras. Me ha dado verduras. Genial. Zanahoria y cebolla, ¿eh? Lo que me pedía el cuerpo ahora mismo. Vale, pues misión secundaria completada. Nos dan experiencia, una medalla D, un delantal, más juego, con la medalla D y una urna. Nos dan cosas muy raras, ¿eh? En el juego, ya lo veréis. Nos dan esta especie de emblema. Que eso... A ver si lo miro, ¿cómo era? Grupo. No, no es en grupo. Es en personajes. Tampuerco. Es en comunidad. Emblemas de alma. Ahí está. Si vamos a Goku. Gohan creo que ya estaba. Os pongo este. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Vale. ¿Hace línea? Claro que sí. Pues vamos a otra misión secundaria. Esta misma. Se pueden atravesar al más puro estilo Dragon Ball. Abajo. Aquí está el Nam. Hola Nam. Hi Nam. Konichiwa. Me parece que te había visto antes. Sí, cuando eras un crío. En el torneo mundial. Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué quieres? Que está pasando hambre el tío y que necesita cosas. Vale. Ayudar a Nam, sí. Está pasando hambre, gracias. ¿Qué sabor tiene? Vale, muy bien. Vale, me ha dado una roca brillante. ¿Qué quieres que le haga? Espero que alguien compre la alguna. Vale. Alguien que sepa de rocas. Supongo que me marcará en el mapa como antes, ¿no? A ver. ¿Qué me cuesta este chaval? ¿Conocés a alguien experto en rocas? ¿Rocas? Que no, fui minero. Genial. ¿Puedes echar un vistazo? Se los enseña. Nunca las he visto. No son gemas. De verdad. A mi hija le encantaría. Puedo llevármelas. Queremos venderlas. A ver, me las cambia. ¿Por qué? Por fósil de amonites. Siempre he querido tener un fósil de amonites. Vale. Voy a buscar a alguien que quiera los fósiles de amonites. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Estoy llegando. Una panda de cúnico. A paso de los peces. Bájate, Goku. Estoy buscando fósiles. Pues mira, casualmente, llevo yo la cartera llena de ellos. Toma, me lo compras. Es un fósil auténtico. Sí, no tengo dinero. Te lo cambio por algo. A ver, ¿qué me das? Cápsula de agua. Y cápsula de comida. Guay. Por eso es lo que quería el Nam. Siempre le doy para abajo cuando quiero ir arriba. Y viceversa. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pones loco? Oye, ahí. El Nam da mejor. Jolín. ¿Cómo salta el tío? Ya, ya, ya. No te aceleres. ¡Yo! ¿Qué piensas? ¿Cómo te ha dicho? Pues tengo una cápsula de comida y otra de agua. ¿Qué más quieres? ¡Oh, my! Pues dame algo que me dé poder. ¡Que me dé poder! ¡Thank you! ¡Yeah! ¡Te debo mucho! ¡Yeah! Vale, me ha dado más medalla. Libro para adultos. Muy bien. Sé quién lo va a gozar. Algún viejo... Algún viejo conozco. Y una medallita. Vale, así. A ver si puedo subir más mi poder. No, este es el mapa. Aquí. Comunidad. Emblemas de alma. De Goku. A ver aquí. Señalo aquí. Y pongo... ¡Ey! Como este. Ahí estamos. Que vamos a por... A por Raditz. Consumir comida o platos. Puede aumentar de forma permanente tus atributos permanente. ¡Guay! Otragarte efectos de apoyo por tiempo limitado. Comerás a la vez de diferentes platos. Podrás disfrutar de varios efectos. Cuanto más comas, más fuerte. Todo lo que hagas en el mundo del juego. Ayudarás a un grupo de tus amigos a desarrollarse. Pescado cocido que te ha preparado chichín. Ay, chichín. Me has preparado pescado. ¿Quién se lo va a comer? A ver... Yo, por supuesto. Cuando nos lo comemos los dos. Puede que los dos. A ver si el pescado surte efecto. Vamos a ver la historia. ¿Qué es esto? Las voces solo están dobladas en la historia principal. El resto, si os fijáis, hacen... ¿Eh? ¿Ah? ¿Thank you? ¿Ah? ¿Hi? ¿Quién será? Yo soy 334. Me lo pido. Los efectos de sonido y todo son como los de la serie. La música de fondo. También está. Es meterse en la serie. Jugar la serie. Y no es como los juegos anteriores que solían ser luchar, luchar y luchar. Lo cual está muy bien. Si lo hubiera puesto en... En japonés, pues diría... Y no aprendería nada de japonés. Ahora ya sé. Como decir... Guay. Prepárate para morir. En inglés, claro. No way. Bueno, a ver. La primera lucha es junto con Piccolo. Entonces es fácil. Porque te echa una mano y este no hace ni la mitad de los ataques que hará luego. Pero luego que me toca a mí luchar solo contra este, sin ayuda de Piccolo, te cagas. Te cagas de lo complicado que es. Como ya veremos. Yo tampoco es que sea un crack con el tema de los combos, que no me lo sé. Básicamente machaco botones y poco más. Entonces ese también, pues, perjudica. Mira, acabo de subir de nivel. Eso me viene bien. Es verdad, todo eso. Pero considerando que no estabas tan inteligente para acceder a mi warner, no mereces vivir. No mereces vivir. No mereces vivir. Y el inglés que aprendimos por el camino. Bueno, es cuando les cuenta de que vienen Vegetta y el otro. Esto no me deja pasarlo, así que hay que tragárselo. Ahora es cuando tengo que luchar yo solo contra el Raids, entreteniéndolo, mientras Piccolo va cargando el ataque este de que se pone todo loco. Pero que tarda en cargar la leche. Correcto. Eso espero yo también. Cañón de haz especial. Oh yeah. Vale, aquí es donde voy a flipar. No me sé muy bien los counters de cada golpe que tiene este. Entonces es lo que pasa. Mira, ahí me ha dado. No me debería haber dado. Cuando hace esto, ¿cómo era? Ahí está. Es el esquivado. Ahí está. Vale, ya me acuerdo. No, ya no me acuerdo. Es que me revienta cosa mala, tú. Y me revienta que me revienten. Carga. 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 Me he metido la pata ahí. Pobre T Es que me revienta muchísimo Es que fijaos Él es de nivel 6 y yo soy de nivel 4 Es lo mismo que decir Que soy una mierda pincha en un palo Una mierda muy gorda Mira ahí me ha dado otra vez Es que hay una diferencia de poder abismal Ya estoy muerto Fucking people around the world 1076 Llegué esta vez Me estoy acercando Estoy cogiendo el tranquillo No tío Si te tenía No es justo tío No es justo Me he equivocado de botón Y estoy muerto otra vez Y esta vez peor No es justo tío No es justo Te voy a cagar Pues esto vamos Lo voy a pasar Pero vamos Lo tengo clarísimo No es justo tío No es justo tío No es justo tío No es justo tío Que me ha estuneado el tío Mientras no sepa esquivar bien eso Estoy fastidiado Esta aturdido Tan abuso Ah no aparecía Don't worry, Gohan. Daddy's gonna save you. Are you actually that stupid? No one can save you. You'll be long dead before that could happen. Take that, Daddy. No way. No me fastidies, tío. Que estoy con el poder super, ultra, mega, hiper especial este. ¿En serio, tío? Bueno, hace demasiado daño, tío. Bueno, se han columpiado aquí. Pero una barbaridad. Vamos, carga. Por él. ¡No! Pues estoy bloqueando, tío. Ataque. Perdona, pero estaba cubriéndome, tío. Perdona, tío. Voy a tomarme ya la bebida o no. No, no me tomo la bebida. Venga, va. Atacando cerca. No, 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 no. No, 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 no. Tómatelo, tómatelo. Ya me lo he tomado. Bien. A por él. Vamos. ¡Al demonio! A tomar por saco la bicicleta. Me cago en todo lo que me meneo. Bueno, pues como habéis visto, es un juegazo en todas reglas. Es vivir la serie en un videojuego. Es brutal. Espero que a vosotros también os haya gustado. Recuerda compartirlo. Y si no queréis, os pique. ¡Dale, dale, dale! Vamos, chavalas.